en relación a la causa por violencia de género, por los golpes, las lesiones proferidas presuntamente por Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez. Tenemos una mesa de lujo, en el día de hoy está el doctor Mauricio Alessandro. Muchas gracias. Gracias Mauricio por acompañarnos, tenemos mucho para transitar contigo. Y está Alicia Crosa también, que siempre tiene su mirada desde la psicología, desde la psiquiatría y nos ayuda a entender algunos perfiles. Bueno, hay novedades de la última hora en relación a la causa, recurro a Maxi Sardi, porque se conoció el testimonio de la testigo G, en esta suerte de pantomima que abrió Alberto Fernández, que es hacer declarar a amigos, ex empleados y favorecedores para que digan cosas lindas de él y cosas feas de Fabiola, ante escribano público, ante un interrogatorio que hace su propia abogada y presentarlo en el juzgado. Ahora la testigo G. Entiendo que todavía después lo podemos hablar justamente con Mauricio, que no tienen valor como testimonio, que obviamente el juez los tiene que volver a citar. Esta testigo G es una niñera que habría trabajado justamente para la pareja, para Alberto Fernández y para Fabiola, al cuidado de Francisco. Y la idea es tratar de tomar la aposta de lo que ya estaban en los testimonios de la testigo A, aquella ama de llaves que había dicho que Fabiola tenía excesos con el alcohol, que se caía, que tenía descuidos en el cuidado de Francisco, relataba un episodio en el cual había acompañado justamente a Chapad Malali y decía que Francisco se le había caído de brazos por el consumo excesivo de alcohol. Va en ese sentido. Y también hablaría sobre el tema de los moretones, marcando que los moretones serían por justamente tratamientos estéticos. Habrá que ver justamente en ese sentido lo que aporte la esteticista de Fabiola que se va a presentar el próximo 5 de septiembre. Sí, que no tenemos claro, no era, bueno, le decimos esteticista para darle un contexto, pero tengo entendido que no tenía ninguna matriculación en ese sentido. Lo que vos decías me parece importante porque yo tengo entendido y le preguntamos allí al doctor D'Alessandro, esto si no deciden llamar a estas personas a declarar no tiene ningún valor, ¿verdad, Mauricio? No, respecto de la primera testigo A, que todo el mundo leyó, yo todavía no la conseguí la declaración, pero sé que muchos periodistas la tienen, hay sí ya una disputa hoy en el juzgado porque la doctora Carreira, por la defensa de Fernández, va con un sobre cerrado y lacrado. Y le dice al fiscal, le dejo este sobre cerrado y lacrado, mire que acá hay cuestiones de seguridad nacional, no vaya a ser que esto se filtre. Entonces le dice, téngalo guardado y téngalo sellado. Y no diga quién es la que habló. Claro. Y no diga que dijo que Fabiola Yáñez se caía y se golpeaba sola. No diga el nombre ni el contenido porque hay cuestiones de seguridad nacional y esta persona puede peligrar su vida si pasa esto. Entonces, hoy a la mañana, Mariana Gallego llamó al juzgado y llamó al fiscal. Le dijo, dígame, ¿se puede fijar si le abrieron el sobre donde está este secreto? Y el fiscal fue, miró y estaba cerrado y sellado. Entonces le dijo, Mariana, pero no puede ser porque la declaración esta la tiene todo el mundo. Está circulando por todos lados. Y yo estoy leyendo que la doctora Carreira claramente dice que no puede haber filtraciones y que esto pone en peligro la seguridad nacional. Claramente la doctora Carreira no puede ser la que abrió, pero usted está seguro que no le abrieron el sobre y el fiscal dice, escúcheme, me están doyendo el pelo. Estoy mirando el sobre y el sobre está cerrado. Bueno, entonces póngase a investigar porque hay alguien que lee a través de los sobres cerrados o hay alguien que está diciendo que quiere preservar la intimidad, el secreto y las condiciones que declaró la señora y está mintiendo. Y lo mismo ocurre con los informes de Ineco que trajo anoche Pizzi al programa. Los informes de Ineco están en el expediente, son la historia clínica de Ineco y todas las partes la pudieron ver, pero entrando a la computadora del juzgado, nadie se llevó una copia. ¿Cómo dice la doctora Carreira que también la defensa de Fernández acompaña esa documentación que es historia clínica? La historia clínica es algo de la intimidad y no puede ser violado. El que incurre en la violación de eso incurre en un delito. ¿Cómo dice que la obtuvieron? También se lo preguntó Gallego y al fiscal. Dígame, dice la doctora Carreira, estas copias de Ineco no las traigo yo porque se las sacó Alberto, no es que Alberto violó la intimidad, cuando vinieron a allanarlo para sacarle el teléfono, aparecieron en un mueble. Entonces Gallego le dice al fiscal, pero dígame, estas copias que aparecieron, ¿están en el allanamiento? ¿Están en el acta de allanamiento? No, en el acta de allanamiento no. ¿Pero cómo? No es que las encontraron en el allanamiento. Claro, tiene que estar... Pero también pide el secreto. Fernández dice, ojo, no quiero que se sepa esto. Quiero que esto sea en secreto porque aparecieron en el allanamiento, pero en el acta de allanamiento no están. Y además secreto nada. No, yo me pregunto si, salvo el tema del esteticista que sería la única justificación para, según Alberto Fernández, por supuesto, para los moretones o los golpes, todo el resto, vamos a suponer que es todo verdad, que hizo un tratamiento, que tenía algún problema con su estructura psíquica, no quiero ahondar porque es revictimizar a la víctima, aún si todo eso fuera verdad. ¿Y en qué cambia la denuncia de violencia de género de Fabiola contra Alberto Fernández? Bueno, es una campaña destinada a cambiar la opinión de la... Le pegaba porque se portaba mal. Bueno, claro. Le pegaba porque se portaba mal. Es una estrategia que no es novedosa, varios penalistas coincidieron en que es más vieja que la injusticia, ¿no? Esto de demonizar a la víctima o poner la falta en la víctima. Pero desde el sentido común es la peor estrategia posible, denunciar a la víctima o estigmatizarla por alguna cuestión de inestabilidad emocional. La más básica, la más burda dentro de todo. La que hace todo golpeador. Es elemental, es elemental lo que se está haciendo. Esto se llama desencadenamiento y está destinado a destruir al otro, en este caso destruirla a ella, ¿no? Y van a recurrir a cualquier tipo de cosas. Pero si se hace una muy buena pericia psicológica, esto se puede ventilar. ¿Por qué? Porque la clínica psicológica es soberana. La clínica psicológica es soberana en el psiquismo de una víctima. Esta señora, bien estudiada, con una muy buena pericia, yo les aseguro que esto va en coche. Ahora, ¿esto quiere decir que en una víctima queda una huella en la pericia psicológica o psiquiátrica? Totalmente. Que si los golpes hubiesen sido por un tratamiento estético, como nos quiere hacer que era Alberto Fernández, o que porque ella tenía algunos problemas emocionales merecía ser golpeada, lo que sea que Alberto intenta poner en la opinión pública. En una buena pericia eso sale. Por supuesto, porque entre ellos había una relación absolutamente deteriorada. Esto se llama desencadenamiento. Y el rencor que esta mujer ha tenido que ir soportando y almacenando, se va acumulando hasta aflorar, o como síntoma, o como crisis, o como escándalo. O todo. O todo. Ahora, es reinteresante, Mauricio, lo que dice Alicia, porque lo ve desde su lado profesional. Pero pensando desde el lado de una defensa técnica, ¿no es también recontraburda la defensa de Alberto? Porque también pensaba. En el trascendido periodístico, los informes médicos de Fabiola, los que habrían aparecido en el allanamiento, todo de manera dudosa, los de la clínica de Manes, serían del 2016 para acá. Y el 2016 es el hecho uno, es el hito que marca Fabiola como el inicio de su quiebre emocional a partir de que fue empujada a un aborto. O sea, termina autoincriminándose con su defensa Alberto Fernández. Es así, Marina. De todas maneras, la realidad es que Alberto no consigue mejor defensa que esta. También tengámoslo presente. No consigue abogados, al principio le cuesta, por suerte encuentra la doctora Carrera, que es una excelente abogada, pero no consigue otra defensa que esta. Claramente no tiene otra forma. Incluso se habla, creo que a Ineco, él también concurría. Sí, sí, que la acompañó. Exacto. Y la realidad es que el hecho de los problemas de Fabiola era algo que era común de la pareja. Y justamente era una de las formas de desvalorizar la que tenía él. Cada vez que Fabiola iba con un llamado de una amiga, donde le decía que Alberto le había tirado un tiro, que había llamado, digo, literalmente, que la había intentado seducir, él le contestaba, vos estás loca, vos tomás, vos estás borracha, vos tenés un problema mental, vos no te das cuenta. Y mientras seguían entrando a la quinta un montón de mujeres en presencia de ella que terminaban siendo después futuras personas de confianza, de la más absoluta confianza de Alberto. Y esto también es parte de la violencia, una infidelidad no es la condena. No, no, claro, pero la estrategia de humillación, sí. Tenemos un textual de Fabiola Yáñez para compartir con los invitados. Queremos la mirada de Mauricio y de Alicia. Ahora lo ponemos en pantalla. Tiene que ver con parte de su declaración en sede de la fiscalía. Recordemos, ahí está. Dice, él se pone a gritar porque las cuestiones eran así. Cuando yo iba y le decía algo, se ponía de una manera a gritar encima mío como loco y a decir cualquier cosa y siempre todo era mentira. Como yo digo, esto lo acabo de ver en un teléfono, se puso tan furioso que me agarró del cuello. Es lo que vos contabas como modus operandi, Mauricio, ¿no? Así es. Y se lo traslado a Alicia. Así procede un violento, lo confrontás con la prueba y la culpa es tuya. Sin ninguna duda. Es ningunear al otro, reducirlo a la cero posibilidad de reacción. El otro se constituye en un instrumento de, ¿cómo podría decir? De dominación, de servidumbre. No solo de dominación, de reducción a la mínima expresión. Es la forma que tiene un individuo psicópata de reducir al otro, con el cual tiene un vínculo en algún orden, para sentirse como que su yo es un yo poderoso, es capaz, es hábil. Es lo que yo digo, es lo que yo hago. Y vos no tenés capacidad para rebatir lo mío. Esto seguramente pasa, o yo creo, esto es personal y me hago cargo, porque él venía de sufrir las mutilaciones, las reducciones, de parte de la vicepresidente. Seguramente, lo que por un lado él juntaba como imposibilidad de reacción, lo derimía por el otro. Lo descargaba en su país. Ahora, en un caso de violencia de género que no involucre personas públicas de tanto, bueno, sobre todo estamos hablando de un expresidente, ¿no? ¿No estaría ya detenido un hombre con tanto nivel de prueba? La realidad es que Fabiola nunca pidió la detención de Alberto en un procedimiento común, de la justicia común. No nos olvidemos que esto es justicia federal, que tiene otra especialidad. Está tratando y con gran solvencia un caso de violencia de género, pero en un caso de la justicia de instrucción común, por ahí estaba detenido, Alberto. Claro, si aparece una mujer que muestra golpes, moretones, bueno, todo tipo de acoso telefónico, y va con toda esa prueba, si no fuera Alberto Fernández, o como decís... Máximo, Débora, que acá no nos olvidemos el origen de esta denuncia. El origen de esta denuncia es una causa de corrupción donde aparece esta información. Por eso, a diferencia de otros casos donde la mujer prepara o preconstituye la prueba, acá Fabiola nunca tuvo que constituir la prueba a partir del momento que hizo la denuncia, porque ella nunca pensó ni soñó en denunciarlo. Ella nunca pensó. Sí, sí, está claro. El disparador fue la aparición de una comunicación donde la empiezan a acosar y el disparador final fue Alberto haciendo un comunicado y diciéndole, a vos te va a ir bien si vos firmás esto. Y eso fue lo que la explotó, se sintió fuerte, había hecho ya su... Más esto mismo, ¿no? Más el último tramo de Alberto dando off a distintos periodistas para asegurar que ella estaba loca. Sí, es verdad, Maxi, pero la realidad es que a ella lo que le irritó mucho es porque fue un acoso telefónico permanente. Para que le firmara el comunicado conjunto. El comunicado y decí, y entonces ahí ella explotó y dijo, yo ya no soy la persona de antes que tenía que hacer todo, porque supuestamente si no lo hacía, él perdía el gobierno, si no perdía las elecciones, si no perdía... No, además él tenía el poder de ser presidente, ahora está en el llano, aunque uno entiende que sigue teniendo más poder que ella probablemente. Bueno, la demostración es que todos los empleados que declaran para él siguen trabajando para el gobierno. Claro, el poder económico sobre todo también. Ahora, lo que a mí se me ocurre que debe ser difícil de probar, Mauricio, es esta figura que apareció, que es la violencia reproductiva, porque efectivamente sé que hay documentos que acreditan que ella fue a determinados centros médicos, que se practicó un aborto. Ahora, de ahí a poder probar que fue obligada a hacerlo, es más difícil. ¿Cómo se prueba? Hay testimonios de eso, hay testimonios de amigas que sabían, porque esto fue así, ella resuelve irse a vivir con él en un viaje romántico que hacen a Francia, creo. Eso es mayo del 16, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos, se comprometen en mayo, no sé exactamente la fecha del viaje. Exactamente. Y ella queda embarazada al mes, inmediatamente. Exacto. Y ahí él le da como un montón de explicaciones que son comunes en la pareja, ¿no? Sí, que la relación es incipiente, que no sé... Que es muy temprano, que todavía no se la presentó a su hijo, que él no está preparado para tener un hijo, es decir, le pide en aras de esa relación que aborte. Y bueno, y ella lo resuelve. O sea que ella la preparó para volverse apta para la jaula. Claro. Para encerrarla. Claro. Usted dice que ese primer gesto ya era... Volverse apta para la jaula. Y en ese sentido, en el sentido de la prueba que aportaba Débora, bueno, están los certificados médicos, y por eso ayer mostrábamos el fragmento del programa de Mirta Legrán, donde habría recibido la producción un mensaje, ya contando esta historia en julio del 16. Es decir, no es una historia que Fabiola Yañez fabrica en el año 2024, una vez que aparecen los mensajes en el teléfono de María Cantero. Es la misma historia que ya contaba en julio del 2016. Y esto me parece que es indiciario. No sé vos cómo lo ves. Obvio. Hay miles de esos pequeños mensajes que uno va obteniendo. Igual los testimonios que quedan pendientes, todavía Fabiola no ha ofrecido testigos de parte. Todos los testigos son los que ha resuelto el juzgado. Pero hay que poner atención a los testigos que vienen de Fabiola, porque son personas que han visto muchas cosas. Incluso vuelve a tomar, cuando vengan los testigos, vuelve a tomar color el análisis de los de Ayelen Mazina. ¿Por qué? Porque Ayelen Mazina... La ministra de género. Exactamente. Ex-ministra de género. Dice que en Brasil relata una serie de episodios en Brasil y son falsos. Ayer Mazina lo que dice, después si querés lo buscamos, es la ministra de género que va a un viaje con Fabiola a Brasil, un viaje que es público, que hay fotos de un congreso vinculado con el tema de las mujeres. Y lo que refiere Mazina, que un poco hace juego con lo que dice Fabiola, pero distinto. Es decir, Fabiola dice, yo la llamé y le dije que quería hablar con ella. En realidad ella no atendió a mis reclamos respecto de lo que estaba siendo violentada por Alberto. Y Mazina dice todo lo mismo. Sí, Fabiola me llamó, terminó el congreso o la exposición, me llamó a mi cuarto, me hizo ir al cuarto de ella. Había otras personas, había custodios. Nunca estuvimos a solas, nunca me habló de su intimidad. ¿Y si alguna de las personas esas dijera que no estuvo ahí? Claro, ella ponía ese foco. O sea, era como que hacía un relato en paralelo al de Fabiola, como diciendo, es todo verdad, pero nunca me dijo nada de lo que le pasaba con Alberto. Ella decía, siempre yo estaba con mi directora de prensa y que ella estaba con los custodios. O sea, siempre decía, Fabiola estaba con su custodia personal y yo estaba con mi directora. Nunca estuvimos a solas para decir, tuvimos una intimidad para que me cuente la violencia de género que Alberto... Eso Fabiola sostiene que no es así y tiene pruebas para mostrarlo. Claro. Y en el intercambio de WhatsApp de agosto de Fabiola y Yáñez, ya me parece que termina Mazina sin quererlo, ratificando o dando decreto a la versión de Yáñez. Después de su presentación judicial, le escribió a mucha gente pidiendo... Preocupada. Preocupada y pidiendo que ratifiquen lo que ella dijo. Es que, Mauricio, yo creo que cuando ya ella, y lo podemos buscar en ese chat que dice Marina, cuando dice, Fabi, acordate que yo te fui a hablar, que yo te fui a ver... O sea, ya le estaba tratando de hacer una inducción a Fabiola Yáñez de decir, mirá que yo fui, pero vos no me dijiste nada. Y Fabiola se mantiene en su... Claro. Claro, porque lo interesante del contrapunto entre la ex ministra de Género, que entiendo que esté muy preocupada, porque acá estamos hablando de incumplimiento de los deberes del funcionario público eventualmente. Lo interesante es que ella, para que sea todo más verosímil, Mazina, ratifica todo lo que dice Fabiola. Dice, es cierto, estuvimos a tal hora en tal lugar, de hecho, recién veíamos la foto de las dos juntas. A tal hora terminó el evento, recibió un llamado a mi cuarto, me llamó, me pidió que la vaya a ver. Yo fui... O sea, está como diciendo, es todo cierto, pero nunca me dijo, y ahí, claro, ya es la palabra de una contra la otra, nunca me dijo que estaba siendo golpeada y que necesitaba ayuda. ¿Y para qué la llamó al cuarto? Y bueno, no sé. ¿Para tomar un té? No sé. Yo creo que hay mucha gente que trata, incluso la testigo a, contrariamente a lo que se suponía, habla mal de Pachi. O sea, en su declaración la responsabiliza, según lo que dice, si es verdad, que se filtró, ¿no? El trascendido periodístico. Que todavía el sobre está sellado. Yo sigo creyendo... Es un sobre transparente. Yo creo que son todos mentirosos los periodistas que dijeron que existía, porque si la abogada de la defensa dice que no se podía filtrar y que ella no iba a filtrar y el sobre está cerrado... Sí. Y la identidad, Camila Adolabjian la averiguó en cinco minutos. Por ahí la doctora Carreira... Es una gran periodista, pero dejaron... Otro detalle... La doctora Carreira, por ahí, lo que no entiende, no sé, con todo respeto, digo, o lo que desconoce, es que el expresidente Alberto Fernández fue un experto toda su vida política en operar periodistas. Es el expertiz de Alberto Fernández. Y esto quizás se le escapa a la doctora Carreira. Y hasta hace cinco minutos también seguía operando. Bueno, por eso quizás la doctora Carreira no entienda que a pesar de que haya un sobre cerrado y sellado, Alberto Fernández ya llamó a quien quería llamar para filtrar el contenido. Igual, esto es súper interesante. Es el chat al que hacía referencia a Yandel. La fecha. El 4 de agosto, después de que Fabiola dice que la ministra de Mujeres y Género no atendió a su denuncia, a Yelen se comunica con Fabiola y le dice, hola Fabi, qué amorosa, qué cariñosa ella, simplemente que sepas que estoy, lo que necesites a disposición. Llegaste tres años tarde, mi querida Masina. Buah, dice Yanez, buen día, yo te llevé a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos eras la ministra de Mujeres y Género. Si no me ayudaste a mí, ¿qué queda para el resto de las mujeres víctimas como yo? Que después ellos se salvan acusándote de loca y que te autolesionás. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente, es de bien nacido ser agradecido. Acá le canta cuatro frescas en la cara y en lo que sigue la conversación, Masina, digamos, en el barrio dirían, se come los mocos. No le dicen, no, de ninguna manera, me dijiste. O básicamente está asustada, está inquieta, por eso, de repente. No le refuta lo que le dice. No, y aparte la fecha, 4 de agosto, después de que se conoce todo. Y después, obviamente, como decía recién el doctor D'Alessandro, están los chats anteriores, en los cuales Masina le decía, bueno, venía al ministerio, bueno, después hablamos, con lo cual Fabiola después declara. Yo no podía ir al ministerio. ¿Con qué fin, con qué excusa? ¿Cómo iba a ir ella? Pero por ahí es también, digo, posible comprobar cómo se gestó el viaje, ¿no? Porque ella le está diciendo, yo te llevé, a dar la charla con Janja, la esposa de Lula. Bueno, igual ahí, yo le doy una lectura política, eso de yo te llevé, una mirada crítica, si querés, contra Fabiola, ¿no? Eso de yo te llevé, era yo tengo el poder, y yo elijo, y yo te... Lo entiendo también. Era la ministra de Género, era un congreso de mujeres, ¿a quién le va a llevar? Para el ministro de Transporte, eso es un poco, ¿no? El, qué sé yo. Sí, es una expresión. Del abuso de poder, a veces que hay en ciertos puestos. que uno se contagia. Ahora, recién mencionabas a Sofía Pachi, que está citada como testigo por la Fiscalía para el 5 de septiembre, y que es una suerte de incógnita, lo que puede llegar a decir. Ya la subió, si la versión de la testigoa es verdadera, ya la subieron al ring. Y la hacen aparecer ahí, aparentemente, como si fuera una mula transportando alcohol a la casa, a Olivos. Que ayer lo hablábamos, suena raro, ¿no? El presidente dice nada de alcohol, tiene una guardia, especialmente con detector de metales y demás, y entran y salen personas con alcohol que el presidente dijo que no entran. O sea, puede, a la casa de Olivos puede entrar cualquier cosa. Suena raro también, ¿no? Pero hay un detalle. Un maquillador también hacía nadie de ese trabajo. Supuestamente decía que hacía eso. Ahora, hay un tema ahí importante en esa declaración, porque pasó desapercibido, pero existe una... Daniel Hugo Rodríguez, que es el ex intendente, habla de otras personas yendo. Hace aparecer otras personas en la historia. Nombra a Cintia, que se supone que es la testigo G, yo ya me marié, pero se supone que es la testigo G. ¿Qué? A Teresa, a Daniela, y a Natalia, me parece, hay otro nombre más. Falta más. Falta más. Hay que releerla dos o tres veces, porque él durante las primeras cuatro horas dijo... Sí, en lo primero, doctor, en lo primero que se filtra son las amas de llave, por eso yo las tengo, como decía ella, Cintia y Teresa. Por eso en el primer texto que se filtra... Daniela y Noelia, me corrijo. Noelia y Natalia. Daniela y Noelia. Sí, pero también habla de visitas a Fabiola, que pueden ser importantes porque pueden ser personas que hayan visto algo del infierno que ella vivió, ¿no? Gracias, doctor. por favor, gracias a ustedes. Siempre un gusto recibirlo, lo mismo que Alicia Croza. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ti. Gracias. Bueno, nos vamos a ir con Pablo Corzo, saben ustedes que ocurrió un hecho muy lamentable que es un tiroteo, nada menos que en una escuela...